Sol, vamos a compartir la tapa de la revista Noticias, de esta semana, la nueva edición de la revista Noticias, que tiene una tapa de hace 30 años y su título es justamente ¿Por qué repetir una tapa de 30 años después? Tiene que ver con la sexta de Villa Crespo. Sí, de la escuela de yoga. De la escuela de yoga, que hace 30 años investigó el juez Mariano Vergés. En diciembre del 95, Noticias denunció los lazos políticos de la sexta, escuela de yoga, ahora desbaratada, aprietes al juez, juicios abortados, como los mismos miembros lograron expandir la organización y mantenerla a salvo en la justicia. Aquí está en la imagen de esa tapa hace 30 años, es el ex vicepresidente de la República, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, ex canciller, Carlos Federico Rucauf, que en aquel momento había sido mencionado en la causa. Les voy a contar por qué la revista Noticias efectivamente vuelve sobre este tema. 30 años repite justamente esta tapa. Mariano Vergés fue el juez federal que en 1993 se hizo cargo de la primera denuncia contra la escuela de yoga, institución que, como sabemos, el pasado viernes, luego de 30 años de funcionamiento, fue desbaratada con allanamientos y la detención de 24 de sus miembros, también conocida como la sexta de Villa Crespo. Vergés explicó que desde sus inicios la escuela de yoga tuvo una enorme influencia sobre políticos como Carlos Rucauf, al que estamos viendo en esta pantalla, y justamente en la tapa de la revista Noticias, que entre otras cosas fue ex vicepresidente, ex ministro del interior, ex gobernador y varios cargos más. En aquella época todo el mundo entendió, dijo Vergés, que yo era un loco que se estaba metiendo con la libertad individual de las personas. El juez aseguró que trabajó muchísimo para poder probar la corrupción de la escuela hasta que fue apartado de la causa por tribunales que lo derivaron a otra causa. No conté con apoyo, dijo el juez. Cada persona que venía a declarar me recusaba. Entonces, a partir de ahí, muy fácil, con una acción ligera y típica de la justicia argentina, un día me sacaron la causa y ahí se fue diluyendo. Además, Vergés recordó que esta fue una de las causas que terminaron cansándolo de la justicia argentina. Me harté de tanto trabajar para que los expedientes vuelvan para atrás. Esta es una de las tantas que no terminó en un tribunal oral como debería haber terminado, señaló Mariano Vergés, que investigó hace 30 años la cesta de Villa Crespo que hoy vuelve a estar en escena. Y esta pantalla nos muestra la tapa de la edición de Revista Noticias de esta semana que se reitera a la que ya había sucedido 30 años atrás. ¡Gracias! ¡Gracias!